Las largas filas, los trámites engorrosos y la pérdida de tiempo ya son cosa del pasado gracias a la masificación de Internet. A través de gobierno en línea se está impulsando el buen gobierno en la administración pública a través de las tecnologías de la información, facilitándole al ciudadano la relación con el Estado. Son más de 1.900 trámites y servicios estatales en línea que pueden realizarse por medios electrónicos de manera rápida y sencilla. Hoy Colombia es líder en gobierno electrónico en América Latina y el Caribe, así como el sexto lugar en el mundo en participación electrónica.